Tema para la primera trova que pueden mandar a partir de ya, las elecciones del pasado domingo. Para unos fue un triunfo, para otros la desgracia, lo importante aquí es que ganó la democracia. Petro y Álvaro Uribe en una pieza quedaron, pues jodieron y jodieron, pero al final se quemaron. Aquí tengo una pomada, no sé si lo han notado, tengo una coja muy grande para todos los quemados. Bueno, vamos señores con la segunda ronda del festival. En Trova Sencilla, para estos ocho participantes, una despedida de solteros. En esa gran despedida, el hombre va a ver la luz, porque el resto de la vida empieza a cargar la cruz. Bien, bien. Henry Bogotá. Despedir la soltería. Está a un lado. Más y los amigos van y te llevan donde las chicas. ¿Cómo, cómo? A ver. Despedir la soltería es una cosa muy rica. Más y los amigos van y te llevan donde las chicas. Bien, bien. Bueno, está escondido. Ya huya. Yo me fui a tu despedida. Y un regalo no mereces. El regalo fue para mí. Nació a los nueve meses. Trova Sencilla, con el tema Un Retraso. Un retraso para muchas. Creo que no les conviene. Pero es más peligroso si es la monja quien lo tiene. Un retraso a uno lo deja, como siempre asustado. Pero es algo muy bonito cuando uno está enamorado. De políticos corruptos decimos estar cansados. Pero al votar por ellos parecemos retrasados. Yo les voy a poner un tema. Colócalo borrillo. Galleta, el invitado de hoy. Una trova sobre galleta. Me la hacen Baldor, Henry de Bogotá y Nery Salgado para definir rey, virrey y príncipe. Viendo esta tarde alto, viendo la escena completa, tiene café trovador pa' que tome con galleta. Lo queremos ver cantando, trovando de feria en feria. Yo felicito a galleta, eso es a la parte seria. Lo echaron de mil colegios porque la ignorancia es terca y no lo echan de la casa porque él es el que merca. Uy. Uy, está dura. Está dura. Hermano, vamos a tener que ir a otra trova de desempate. Ah, bueno, Cacao propuso un tema, los disfraces. Si a mí me tratan de bruja, de verdad no me molesto. Pero, pues la verdad es que yo nací con el disfraz puesto. Ay, Baldor, la tiene dura, la tiene dura, amigo. Se disfrazan pa' asustar porque esos son sus deseos y después que se lo quitan continúan siendo feos. Buena, 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 pero yo creo que tenemos reina, ¿no? Tenemos reina, sí, tenemos reina. Reina del segundo festival virtual El Trobar, Nery Salgado, desde Armenia. Uy, ganó una mujer. Qué bueno, mire. Alcaldesa de Bogotá, mujer. Y reina del festival virtual de La Trobar, mujer. Las mujeres al poder. Sí, señor, me alegra mucho, mucho. No, 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 no. Gracias.